. BUENOS DÍAS BIENVENIDOS. LLEGÓ LA HORA. LLEGÓ LA HORA, LLEGÓ EL DÍA, LLEGÓ EL MOMENTO. BIENVENIDOS. ¿CÓMO ESTÁN? ¿LAS ESTÁN PASANDO BIEN? YO SÍ. BUENOS DÍAS. YO CREO QUE TODOS ESTÁN AHORA abriendo sus ojitos, a punto de ir a agarrar su taza de café, la van a necesitar porque tenemos belleza, belleza deportiva esta mañana. Hoy se escoge quién va a ser la belleza deportiva 2014 gracias a sus votaciones y durante todo el programa usted estará viendo a las ocho finalistas aquí modelar a través de todo el estudio de Buenos Días DC y usted va a estar muy contento mañana cuando sepa quién fue la ganadora. Bueno, en realidad Néstor, lo que vamos a hacer es que vamos a estar conociendo la belleza deportiva hoy aquí en nuestro set. Tenemos a todas las chicas que ya están preparándose listas, así que si quiere conocerles quédese con nosotros, pero antes vamos con la información. Las noticias estos son los titulares. Una vez más en el distrito las ambulancias están en la mira esta vez al no llegar para atender a una anciana. Incendio en Lorton cobra la vida de una persona y deja en escombros a varios apartamentos. Le contaremos sobre el daño y cuánto costarán las reparaciones del hundimiento de una calle en Baltimore. Y en el tiempo las precipitaciones continúan en el área y podrían extenderse hasta el fin de semana. Entérese en el reporte del clima. Y comenzamos con la información una vez más. Las ambulancias están en la mira del distrito de Columbia. Esto debido al no atender a una anciana de 90 años que necesitaba ser trasladada urgentemente a un hospital. La señora tuvo que ser trasladada en un camión de bomberos a un hospital del área y su estado actual es desconocido. De seguro que esto dará mucho de qué hablar el día de hoy. Nosotros lo mantendremos informado. Y un estado en nuestra región está en la lista de los 10 lugares en donde se registrarán un elevado número de robos de autos. María Rosa Lucchini nos amplía. Son los más buscados, pero no por la policía, sino por delincuentes. Se trata de vehículos y en muchos estados del país el robo de autos sucede con más frecuencia. Roban carros y los desarman y entonces venden las partes de los carros. Pero también esa es una de las consecuencias que nosotros nunca pensamos en eso, pero eso es una de las consecuencias que puede pasar cuando uno le roba en el carro. Un informe anual sobre robo y recuperación de vehículos divulgado por la corporación LoJack reveló los 10 estados en donde los delincuentes están haciendo su agosto robando autos. Este mecánico dice que están detrás de ciertas partes. Sería como las bolsas de aire, es catalizadores y a veces radios o llantas. California encabeza la lista, seguido por Texas, Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Maryland, Arizona, Georgia y el estado de Washington. Pero este mecánico confía que el robo de autos está siendo más difícil con los nuevos modelos. Es más como electrónico, entonces los carros modernos también no usan llaves, sino que usan como botones para encendernos. Entre los autos más robados están el Honda Accord, Honda Civic, Toyota Camry, Toyota Corolla, Chevy Silverado, Acura Integra, Nissan Altima y Chevy Tahoe. Muchas veces estos crímenes no son necesarios que pasen y se puede prevenir. El informe de LoJack del 2013 obtuvo datos de 27 estados del país sobre autos robados con el dispositivo de ubicación satelital. Las personas que ya tienen esos hábitos de robar saben cómo abrir los carros, entonces no tengan nunca tampoco cosas de mucho valor en los carros. Muchas veces rompen las ventanas sin ninguna razón. Autoridades también recomiendan que si no tiene un garaje, trate de estacionar su vehículo en un área iluminada. También cerciórese que las puertas y ventanas estén cerradas. Según el estudio, el color de los autos más robados en el 2013 fue negro. En Maryland, María Rosa Lucchini, Univision. Tenga mucho cuidado y también tenga mucho cuidado de no olvidarse el repelente contra los zancudos, ya que la región metropolitana se ha registrado una entre las primeras ciudades con mayor presencia de mosquitos en el 2013 y pudiera repetirse este año. El informe fue divulgado por la compañía Pest Control Orkin. El distrito de Colombia está en el tercer lugar de la lista y Richmond en Virginia está en la posición 11. Durante la temporada de verano es cuando se registran más mosquitos y los médicos advierten que los mosquitos pueden transmitir enfermedades como el virus del Nilo. Y vamos a hablar de lo que está pasando con la línea plateada porque en lo que se considera un paso importante para establecer el servicio de metro entre Reston y Tyson's Corner, el distrito también, la administración de servicio tomó control ayer de la largamente retrasada en la primera fase de la línea plateada. La línea fue construida por un contratista que trabaja para la Autoridad Metropolitana de Aeropuertos de Washington que habían programado abrir esta parte de la línea antes de diciembre del año pasado. Los trabajos sufrieron una serie de retrasos ligados a problemas con la construcción y también con la seguridad. Y en otras noticias, el senador Harry Reid advirtió ayer que si los republicanos no votan una reforma migratoria para el primero de agosto, el presidente Barack Obama tomará medidas administrativas en relación con el tema. Pero qué tal si vamos a ver este informe de Rigo Villalobos. Adelante. Cuando comenzamos con esto, aseguró el senador Reid, no teníamos el apoyo del pueblo americano. Ahora el 70% de los americanos creen en la reforma migratoria. Entonces, ya es tiempo. Esas fueron algunas de las primeras palabras del senador Reid en la conferencia de prensa que se efectuó esta mañana en Las Vegas, en donde en conjunto con la Cámara de Comercio, funcionarios de turismo y líderes empresariales mostró su apoyo por la reforma migratoria. Es importante pasar esta legislación. Si no tenemos la reforma migratoria, ¿cuándo vamos a hacerlo? ¿cuándo vamos a poder hacerlo? Y es importante hacerlo este año para que así no se envuelvan las cuestiones políticas de cuando empiece la gente a correr para presidente. Líderes empresariales aseguraron que solamente faltan seis semanas para que el Congreso tome acción y por su parte el senador Reid aseguró que alguien deberá hacerlo en cuanto antes. Si los republicanos no hacen nada antes del primero de agosto, aseguró el senador Reid, el presidente Obama tomará acción. El senador además aseguró que de ser aprobada, la economía de Nevada se fortalecería. Reduciría la deuda nacional de un trillón de dólares, aseguró el senador, y sacaría a millones de inmigrantes de las sombras. El senador Reid además aseguró que lo mejor para nosotros es nunca darnos por vencidos, ya que según él, él espera que en cualquier momento nos llevemos una sorpresa. Eso es todo por mi parte, informó Rigo Villalobos. Regreso con ustedes al estudio. Importante información y vale la pena estar pendientes. Y bueno, ¿qué está pasando en este momento con el tiempo? Ayer me sorprendió una lluvia. Néstor, tenías toda la razón y yo tenía mi paraguio en mano. Cuéntanos cómo va a estar hoy. Con muchísimo gusto, Silvia, pero déjame aclararte una cosa. No es que yo tenía la razón, es que yo leí los reportes y pues interpreté esa información y de esa manera se las traje a ustedes. Y bueno, así fue, hubo lluvias y el día de hoy también podrían haber entre dos de la tarde y cinco de la tarde por ahora. Tenemos condiciones magníficas. Lo que va a estar ocurriendo el día de hoy lo pueden observar en esta gráfica. Hay un frente frío que viene del noroeste de la nación y obviamente está trayendo estas precipitaciones, pero son intermitentes definitivamente que nos ha venido un periodo de lluvias extenso que sea totalmente constante y eso lo hemos estado viviendo en los pasados días. Este día ha comenzado con temperaturas bien elevadas, fíjense, de 71 grados, pero sin embargo estas temperaturas ya se están normalizando. Veíamos el día de ayer veíamos casi 90 grados y el día de hoy ya las máximas temperaturas estarán mucho más abajo, pero eso se los voy a comentar más adelante. Por ahora quiero hablarles del tránsito, del tránsito para que tenga bastante cuidado el día de hoy. Hoy es viernes, perdón, hoy es miércoles 6 y 9 de la mañana, ya estoy queriendo que sea viernes y en la I-66 a la altura del Fairfax County Parkway ahí puede ver como ya ha salido el sol y como ya la gente poco a poco empieza a movilizarse a través de las vías alrededor de nuestra área. En la I-95 a la altura de la calle Van Dorn podemos observar que también está bastante despejado y vamos a cerrar este reporte del tránsito con la Georgia Avenue en la 97 de Maryland a la altura de la Connecticut Avenue bastante despejada. También son las 6 y 9 de la mañana y todavía tenemos muchísimos buenos días de C por delante, Silvana, cuéntanos. Así es, tenemos muchísimos buenos días de C por delante. Vamos a estar hablando con la doctora Ligia Peralta. Presta atención, qué horrible imagen es esa. Usted no quiere tener uno de esos en sus pies o en sus manos y son los hongos. La doctora Ligia Peralta nos va a ampliar acerca de esta enfermedad, pero algo placentero, algo mucho mejor. Vámonos, por favor, al set número 3, en este caso, donde están las bellezas. Allí está la belleza deportiva, una de ellas. Mírelas bien. Ellas son las muchachas que están participando y usted debe votar por una de ellas. ¿Cuál es su favorita? Pues cuéntanos. Vaya haciéndolo en nuestra página de Noticias DC. No se vaya. Y hoy es miércoles, miércoles para hablar de salud. Y por supuesto, la doctora Ligia Peralta nos tiene preparado un informe muy importante para todas aquellas personas que quieren cuidar sus dedos, que quieren cuidar sus uñas, porque usted no quiere tener esos hongos tan molestosos pero cómo lo puede hacer y qué es esta enfermedad. Existe una cura. Vamos a hablar con la doctora Ligia Peralta. Adelante. Muy buenos días, Silvana. Hoy vamos a hablar de un tema que le concierne a muchísimas de nuestras amigas y amigos que nos están escuchando y nos están viendo hoy. Es el hongo en las uñas. Y mucha gente se pregunta qué es, qué es y por qué me pasa. La mayoría de las personas dicen yo nunca he tenido hongos en mi vida y es la primera vez. Lo primero que tenemos que pensar es que el hongo en las uñas generalmente crece y crece debajo de la uña porque estamos expuestos mucho a la humedad. Las personas, por ejemplo, que tienen oficios como de lavar platos, de limpieza, que tienen todo el tiempo exposición al agua y también aquellos que toman duchas en baños, por ejemplo, que no son privados, en baños públicos, por ejemplo, en el gimnasio, en otros lugares, tienen que cuidarse también porque el hongo crece en el agua. Pero al mismo tiempo nosotros vemos que muchas de estas personas que van a los salones y se hacen su manicure y se ven muy bien, pero muchos de estos lugares también están infectados con hongo. Acuérdense que tenemos agua todo el tiempo y con eso se limpian las uñas y se le da el manicure y el pedicure y por eso es importante que usted se cuide. Y además, aquellas personas que tienen enfermedades crónicas, por ejemplo, la diabetes, enfermedades del sistema inmunológico como el lupus, como el HIV, el VIH, estas son personas que están más a riesgo de adquirir este hongo. Una cosa importante que tenemos que recordar. Este hongo en las uñas en realidad se trata generalmente con pastillas porque por más que usted le ponga cremas y yo sé que hay muchos anuncios que dicen que sí, que es la panacea, que es lo mejor para curar el hongo de las uñas y sobre todo el hongo de las uñas de los pies, es muy difícil tratarlo solamente con cremas. Así que si su doctor le indica una pastilla, tómela porque es la mejor manera de llegar a ese hongo que está en realidad en el fondo de esa uña y casi ninguna crema puede penetrarle. Así que cuídese. Y vale la pena tomar en cuenta todo eso porque justo en esta época la gente va a empezar a ir a las piscinas y ahí es donde uno puede encontrarlos. Sobre todo a las personas que como nosotros siempre nos estamos poniendo en forma, tengan cuidado si van a los gimnasios y ahora ha llegado el momento de hablar de algo súper importante aprovechando que tienes el pelo suelto y que todos te miran. Y que todos me miran. No sé por qué siento que todos me miran. Me encanta esa frase. Y vamos a hablar de Gloria Trevi porque si usted se inscribió para cantar con nosotros el viernes, sí vamos a tener un karaoke el viernes aquí en el estudio con jurado incluido, Néstor. Así mismo, pare la oreja y abra los ojos porque las seleccionadas en este caso, puras mujeres por cierto, los hombres se quedaron atrás en este caso. Tuvimos muchísimas inscripciones, Silvana, y tenemos a Sandra Villanueva, a Zoyla Jiménez y a quién más? A Ingrid Núñez y a Kelsey Suárez. Esas son las personas que tienen que estar presentes el viernes, este viernes, tempranito y con la garganta lista para interpretar su canción favorita. Vamos a tener las bases del concurso más adelante, pero les digo que va a ser un día sensacional. Sí, sí, y vamos a pasar una mañana agradable haciendo karaoke y es más, para romper ese hielo, Silvana y yo nos ofrecemos para cantar, interpretar, la primera canción del día va a ser interpretada por mi querida compañera Silvana y yo para, tú sabes, para romper el hielo y para que nuestros concursantes, tú sabes, entren en calorcito y se preparen para conocer a Gloria Trevi en persona, los dos ganadores. Néstor, me acabas de tirar a la piscina, pero qué tal si lo discutimos en la pausa. Vamos a hacer una pausa porque la verdad es que el que iba a cantar era Néstor y Franco porque yo la voz no la tengo, Néstor. Hacemos una pausa, yo no puedo cantar. ¿Cómo va a cantar Gloria Trevi? No tengo, es que no le tengo. Uy, qué buena está esta mañana aquí en Buenos Días de C6 y 22 de la mañana y quiero hablarles del clima, el tiempo en este momento, lo que va a estar ocurriendo el día de hoy y se resume en lluvias, pero poquitas lluvias, de hecho, me atrevería a asegurarles que solamente entre 2 y 5 de la tarde es que vamos a estar viendo las lluvias, sin embargo, vamos a estar experimentando cielos nublados prácticamente durante todo el día. Empezamos en este momento con 72 grados, siguen subiendo las temperaturas ya para esta tarde, estaremos alcanzando máximas de 84 y esas probabilidades de las que le hablaba entre 2 y 5 de la tarde son del 80% y bueno, con muy poco viento ya ha cambiado la dirección, ahora el viento va a estar soplando hacia el norte a diferencia del oeste como en los días anteriores y ya el nivel de polen está llegando a un nivel mágico súper agradable sobre todo para el jueves y para el viernes en niveles bastante bajos en el tránsito. Quiero hablarles a ustedes también de las distintas vías y de las condiciones de las mismas en caso de que usted se esté trasladando a cualquiera de los sitios a los que va en este momento. Y 270 a la altura del Montgomery Village Avenue podemos observar que está bastante despejado y a las 6 y 20 de la mañana podemos ver la siguiente cámara y se va a tratar por supuesto de la entrada a Washington D.C. a través de la calle o del puente de la calle 14 ahí podemos observar un poco de congestión ahí entrando a la capital de la nación y vamos a cerrar con la ruta 41 de Maryland en la I695 ahí también podemos observar un poco de congestión en ambas direcciones esto es lo que le tengo ahora a nivel de el tránsito pero recuerden que hoy tenemos a las 8 bellezas deportivas acá en Buenos Días usted puede votar por una de ellas y recuerde que una de ellas será la imagen de Univisión durante la gran fiesta del fútbol y usted elige la ganadora hacemos pausa y venimos después de ella no se vayan ¡Gracias! saludos a todos nuestros amigos y a todos nuestros queridos televidentes de Gators Board y por supuesto de toda el área metropolitana gracias por su sintonía Meryl Meryl muchísimas gracias por seguirnos Virginia al Distrito de Columbia gracias por levantarse con nosotros y gracias por estar en forma y por tratar de ponerse en forma gracias a nuestra compañera Jenny Osoria sí mira ha logrado resultados buenísimos y seguramente ustedes también vamos a verla muy buenos días Bici aquí está Jenny Osoria compartiendo con usted y claro haciendo ejercicio para motivarlo esta mañana tan bella así que empezamos muy simple quiero darle un consejito hoy hoy queremos hacer un reto mucha gente pregunta Jenny estaba haciendo ejercicio contigo estaba comiendo bien bajé de peso pero ahora estoy que no bajo de peso señores no se desanimen sigan haciendo ejercicio porque también tenemos que pensar en la resistencia que ustedes han creado a través del ejercicio entonces hoy yo le he creado un reto que quiero que hagan que es el reto de plank esta semana van a ser diferentes versiones de plank que es mínimo de 15 segundos pero cada semana quiero que vayan subiendo los segundos y vayan diciéndole a mí cómo le va yendo y cuántos minutos aguantan el ejercicio y cuánta set han hecho muy simple aquí viene el primer ejercicio plank sube mire muy bien aquí en esta forma aquí en push up position aguanto 15 segundos mano derecha sube hacia arriba y 15 segundos y 15 segundos cambio aquí aguanto 15 segundos bajo en plank básico y aquí aguanto 15 segundos por favor miren muy bien su forma que las pompis no estén así si no bien derechito y engaging piernas aguanto 30 segundos subo la pierna derecha cambio pierna izquierda por 15 segundos otra vez y vuelvo y repito mano derecha 15 muy bien sigan sigan motivados no se den empobrecidos por favor por favor miren hacia adelante no hacia el piso sino que el piso lo tira hacia abajo esa no es la idea aguante cambio aquí otra vez 15 segundos miren la forma y piernas pateadas hacia atrás 15 muy bien y y aquí seguimos exacto así es bueno amigos este es el reto de la semana quiero que lo hagan y cada semana que lo traten por ejemplo esta semana 15 segundos la próxima semana 20 segundos cada ejercicio que yo le he mostrado la idea es que sigan motivados y que y que se you challenge yourself háganse reto y que no se desanimen no se trata del peso que vean en la pesa sino como usted se sienta y como su salud está cambiando y como usted se mantiene con el estrés afuera sonrisa más endorfinas y esa es la idea de motivarse y mantener una buena salud gracias yo mira yo yo haría por unos 5 minutos en ese ejercicio yo creo que sí usted trate mientras hacemos una pausa la segunda media hora tenemos mucha más información que esté con nosotros trate trate de hacerlo vamos a hablar de negocios también sí negocio Alexandra Arata ya está acá nuestra belleza financiera le digo yo así es nuestra belleza financiera y también tenemos con nosotros a una organización muy importante aquí en el distrito de Columbia que tienen algo que decirle tienen un foro informativo para usted así que de todo eso vamos a estar hablando qué tal si comenzamos con la información noticias titulares adelante una vez más en el distrito las ambulancias están en la mira esta vez al no llegar para atender a una anciana incendio en Norton cobra la vida de una persona y deja en escombros a varios apartamentos le contaremos sobre el daño y cuánto costarán las reparaciones del hundimiento de una calle en Baltimore y en el tiempo las precipitaciones continúan en el área y podrían extenderse hasta el fin de semana entérese en el reporte del clima comenzamos con la información y nuevamente las ambulancias están en la mira del distrito de las autoridades de aquí del distrito esto debido a no atender a una anciana de 90 años quien necesitaba ser transportada a un hospital y urgentemente y pues la señora tuvo que ser trasladada en un camión de bomberos a un hospital local su estado actual es desconocido pero de seguro que esto va a dar mucho de que hablar el día de hoy porque no es la primera vez que esto ocurre y ahora vamos a hablar de lo que ocurrió en este caso en Virginia en el área de Lorton una mujer murió y cuatro bomberos fueron heridos después de un incendio que se extendió en un complejo de departamentos de condominios en este caso en el área de Lorton Virginia los bomberos del condado de Fairfax respondieron a este incendio la tarde del martes en el bloque 8200 de la Carpid Circle a una cuadra de los apartamentos por los bomberos encontraron el cuerpo de una mujer quien murió calcinada y pues se presume que hasta el momento no se sabe cuál fue la causa los bomberos están investigando para determinar por qué se generó este incendio y vamos a hablar de lo que ha pasado en Maryland un hombre murió al ser atropellado mientras cruzaba una calle en el área de Heightsville el pasado 18 de mayo el sujeto ha sido identificado como Rosendo Méndez de 42 años de edad residente del área de Langley Park y según los agentes de la policía Méndez no se encontraba en el área de peatones cuando intentaba cruzar la University Boulevard en horario de la madrugada las autoridades dicen que el carro que atropelló a Méndez fue un sedán de tamaño mediano el carro no se detuvo cualquier persona con información sobre el vehículo por favor comuníquese de inmediato con las autoridades y el departamento de transporte de Baltimore estima que más o menos costará alrededor de 18.5 millones de dólares la reparación de los daños en la carretera de Baltimore que fueron ocasionados por el colapso de tierra debido a las fuertes lluvias el 30 de abril y según el departamento de transporte el presupuesto de 18.5 millones ya ha sido aprobado por el departamento de finanzas de la ciudad y se espera que las reparaciones comiencen muy pronto y ahora nos vamos continuamos en el área de Maryland donde la policía del estado detuvo a más de 11 mil vehículos durante el fin de semana de Memorial Day o del día de recordación según reportes de las autoridades emitieron alrededor de 8 mil 600 multas más de 100 conductores fueron arrestados por conducir en estado de ebriedad y también de cerca de 200 personas fueron detenidas por delitos relacionados con drogas el resto fueron multados por exceso de velocidad o por conducir agresivamente y vamos a hablar también de lo que está pasando en cuanto a un informe un informe muy importante relacionado con la primera dama quien está muy molesta con una decisión de los legisladores aquí en el distrito de Colombia y esto tiene que ver con la comida de las escuelas vamos a ver este reportaje lo que almuerza millones de niños en escuelas públicas del país se ha convertido en el centro de una batalla política reunida con nutricionistas de distritos escolares de diferentes estados la primera dama Michelle Obama criticó una propuesta en el congreso de suavizar un requisito para que las escuelas sirvan alimentos nutritivos a sus estudiantes lo último que podemos hacer ahora es jugar a la política con la salud de nuestros hijos una ley aprobada en el congreso el 2010 obliga a las escuelas a servir más frutas y vegetales y granos integrales y ha limitado los alimentos con mucha sal grasa y azúcar Bea Zuluaga es directora de nutrición de la escuela charter Centro NIA en Washington que incluso se adelantó a la ley cambiando el contenido nutricional de las comidas a los niños yo creo que la ley es supremamente importante porque definitivamente se enfoca en cambiar la comida que se le estaba dando a los niños en los Estados Unidos que era comida altamente procesada una propuesta en la cámara de representantes le permitiría a escuelas no tener que cumplir con esos requisitos de nutrición si han tenido pérdidas económicas con su programa de alimentación durante seis meses la asociación de nutrición escolar es una de las organizaciones que apoya suavizar la ley porque afirma que hay muchas escuelas que tienen problemas sin cumplir con los requisitos el gobierno ha tratado de ayudar a esas escuelas que tienen problemas pero dice que el 90% está cumpliendo con el programa nutricional la administración Obama afirma que cualquier cambio que debilite la ley podría afectar negativamente los programas de nutrición en las escuelas desde la Casa Blanca en Washington Fernando Pizarro Univisión En pocos días se realizará la toma de mando del nuevo presidente de El Salvador pero ¿cómo se encuentra este país en cuanto al tema de la violencia? a pesar de que los cabecillas de las pandillas o maras dicen que una tregua que empezó en 2012 sigue vigente la lista de víctimas mortales crece cada día hasta alcanzar la cifra de 14 crímenes diarios durante el mes de mayo cuando en marzo de 2012 se redujo de 13 a 5 con el inicio del pacto que hemos roto la barrera histórica del 14 que teníamos en febrero en enero y febrero del año 2012 el presidente Mauricio Fones que concluirá su mandato el domingo dice que no todos los crímenes deben ser atribuidos a las maras e investigan otras causas detrás de estas masacres no están las pandillas sino que otras estructuras de crimen organizado que a mí no me cabe ninguna duda que tiene vinculaciones políticas ¿por qué razón? porque el propósito es hacer ver mal a este gobierno sin embargo la oposición política considera que el alza de la delincuencia es el resultado de la ausencia de políticas efectivas de combate al crimen claramente nos indica que ninguno de los planes que ha tratado de implementar este gobierno en el tema de seguridad funcionaron para mí fue un honor el presidente electo Salvador Sánchez serén tendrá en el combate a la criminalidad uno de sus principales retos y para afrontarlo ha dicho que dotará a la policía de las herramientas necesarias para la represión del crimen además proveerá medidas de prevención y oportunidades de reinserción para CNN Merlín del Cid San Salvador un día lluvioso un día lluvioso así que lleve su paraguas pero quién mejor que mi compañero Néstor Bravo para contarnos cómo continuará el tiempo hoy no, no, no Silvana te tengo una propuesta en vez de ser yo quien te diga el tiempo les dejo amigos a una de las bellezas deportivas a Yamila para que hable del tiempo es tu turno bueno ya estamos más que listos para contarles todo lo que necesitas saber sobre el pronóstico de tiempo ahora tenemos 72 grados la temperatura el cielo está parcialmente de un lado y tendremos lluvia luego más a la tarde tendremos un porciento de 60 porciento de lluvias y más a la noche bueno tendremos también lluvia así que ya saben lleven su paraguas no salgan de su casa sin el paraguas a la noche tendremos luego el jueves tendremos también luego tendremos 60% de lluvias como ya dice el viento está 0.7 pm así que ya saben si es que van a salir de la casa lleven su paraguas luego mañana tendremos lluvia también como siempre ajá bueno ese fue el pronóstico del tiempo de nuestra querida amiga Yamila y automáticamente vamos a pasar al tránsito por favor Yamila te invito a que salgas de la cámara y invitamos a Esmeralda pasa adelante Esmeralda te entrego el micrófono y yo quiero que tú nos expliques un poco sobre el tránsito y qué es lo que va a estar ocurriendo en el tránsito enseguida en sus pantallas van a ver la primera cámara y se trata nada más y nada menos que la que verán automáticamente en sus pantallas cuéntanos Esmeralda bueno parece que parece que el tráfico está un poco despejado así que si va a salir de su casa vea primero el tráfico las 1.66 Fairfast Country Power parece que está un poquito despejado así que va a tener un poco de tiempo para comer su desayuno y y aparecer en la 1.95 pando ok no te preocupes Ese es el pronóstico del tránsito I-66 con Notley Street está bastante despejado en este momento prácticamente no hay nadie en esa vía son las 6 y 39 de la mañana todavía tenemos muchísimo más aquí en Buenos Días DC y sobre todo más bellezas financieras y deportivas Silvana deportivas vamos a hablar con las bellezas deportivas no es fácil no es fácil hacer lo que hacemos aquí todas las mañanas y por eso queremos escoger a una de estas bellezas para que pueda ser la cara de Univision cuál será quién será más adelante la vamos a conocer y también nuestra belleza financiera pues sí señores Alexandra Arata está con nosotros esta mañana para hablarnos de unos cursos muy importantes así que pendientes no se vayan no puede faltar nuestra belleza financiera ¿verdad que sí? Alexandra Arata bienvenida Alexandra ¿cómo estás? gracias nos extrañé mucho la otra semana es ya que estoy de nuevo estoy súper emocionado porque el tema del que vamos a hablar hoy tiene que ver con mucho con mi experiencia personal una de las cosas o de los recursos de los cuales yo he aprendido más y me ha llevado al sitio donde estoy yo ahora son los cursos y la educación independiente es fundamental es súper importante que todos nos eduquemos y saben que por ejemplo una de las preguntas que yo más frecuentemente recibo es cómo hacer para avanzar con mi negocio viene la gente que tiene su pequeña empresa o que quiere abrir su pequeña empresa y la pregunta es ¿qué necesito hacer para avanzar con mi negocio? y yo normalmente los mando a que estudien cursos de negocio pero hoy les vengo a decir que las dos cosas que necesitan aprender sí o sí Silvana para avanzar con los negocios es inglés y computación eso es lo más importante ¿verdad? mira y siempre decimos a la gente el inglés vivimos en un país donde se habla así mira Sil todos los casos que tengo de gente que viene y que me dice porque a mí me falta ventas porque yo todavía no consigo contratos porque tengo dificultades para hacer crecer mi pequeña empresa la gran dificultad es que no hablan inglés y que no saben computación si hoy tú no hablas inglés Néstor ¿cómo puedes salir a ofrecer tus servicios? ¿cómo una empresa puede avanzar si estamos en Estados Unidos y cuando alguien llama por teléfono le cuelgan porque no le pueden contestar las preguntas por teléfono y el conocimiento que tú nos impartes acá también cuenta de alguna manera como ese tipo de educación quizás son cursos pequeñitos de un minuto por día digamos por supuesto hay muchos cursos online que la gente puede tomar hay muchas diferentes organizaciones comunitarias en las iglesias hay muchos recursos que tienen que aprovechar y yo pienso que este es el verano donde los hijos nuestros están en la casa descansando y donde nosotros los grandes deberíamos salir a estudiar ¿qué les parece esa propuesta? cambiar los papeles totalmente exactamente que los chicos se queden en la casa y que nosotros salgamos hagamos un contrato con nosotros mismos hagamos un convenio con nosotros mismos que este sea el verano donde avancemos con el inglés y la computación y por supuesto algún curso de negocio y te voy a decir una cosa por ejemplo cuando yo vine a vivir a este país hace 10 años yo quería avanzar con mi inglés pero estaba todo el día en mi casa porque no tenía visa para salir a trabajar entonces yo me contraté una babysitter una chica que era vecina de la casa que tenía solamente 16 años y ella venía a mi casa y se sentaba y las dos conversábamos en inglés yo le pagaba solamente 10 dólares por hora porque la chica era obviamente apenas tenía 16 años yo le pagaba 10 dólares la hora que es bien barato y yo me sentaba con ella y avanzaba con mi inglés ella me hacía correcciones de mi pronunciación me enseñaba cosas nuevas y yo solo por 10 dólares estaba en mi casa cuidaba a mis hijos y a la vez estudiaba inglés mira esa es una buena idea invita a los hijos de sus a los amiguitos de sus hijos a la casa y ahí puede se sienta juega con los niños pero ustedes la gente adulta avance con el inglés porque si no dice mi niño de 12 años le va a responder el email señora Alessandra y no puede ser ustedes tienen que saber hablar inglés ustedes tienen que saber contestar esos emails así que pónganse las pilas este verano y estudia y de repente tendrás algún ejemplo algún sitio donde nuestra gente de repente pueda ir a hacer algunos cursos bueno primero que los quiero invitar este sábado 31 de mayo tenemos en Montgomery College en Rockville un curso completísimo desde las 8 y media de la mañana hasta la 1 y media diferentes clases de negocios como registrar una compañía como abrir un daycare para cuidar a los niños como sacar licencias así que este sábado los invito a todos a que vengan a Rockville el teléfono estaba en pantalla y si no lo ponemos en Facebook para que sea más fácil ¿les parece? para que usted pueda visitar nuestra página buenos días y estudian mi inglés y computación así el año que viene todos los negocios se van para adelante decretado decretado aquí lo dijimos muchísimas gracias Alexandra y recuerda que usted también aparte de estudiar inglés tiene que ir a nuestra página y votar por una de las bellezas ¿qué tal las chicas? yo voy a votar acá las estoy mirando están allá atrás y uno se siente un poquito raro viendo tantas chicas bellas pero no importa hacemos una pausa para ir a conversar con ellas y se las presento ¿le enseñas de negocio? claro ¿cómo no? y entonces llega el momento de hacer una nueva actualización del tiempo del weather en este momento mientras Silvana por supuesto está allí lista para la entrevista les quiero decir que tenemos 72 grados en este momento el cielo está nublado ya para esta tarde estaremos alcanzando máximas de 84 y como se los mencionaba Yamila hace unos segundos tendremos de 2 a 5 de la tarde 60% de probabilidades de lluvias que van a estar acompañadas de un poco de viento ya para esta noche también esperamos lluvias incluso para el día de mañana la situación va a continuar de la misma forma estas precipitaciones se estarán yendo de nuestra zona para el día jueves para mañana en la noche esto es lo que le tengo a nivel del tránsito y ahora sí nos vamos con Silvana con una entrevista muy importante que les va a interesar adelante Silvia así es vamos a hablar acerca del orgullo latino el orgullo latino de nuestra comunidad gay y lesbianas aquí del distrito de Colombia y nos visita una amiga bienvenida buenos días mucho gusto gracias por invitarnos y mira vamos a tener algo bien interesante mañana es una práctica es un panel de discusión sobre los derechos que ustedes tienen y los derechos humanos en general ¿verdad? por supuesto normalmente cada año tocamos un tema específico y justo este año decidimos tocar el tema de la familia y la aceptación ya que nosotros como latinos pensamos que la familia es muy importante tener este núcleo y sabemos que muchas padres es difícil para ellos aceptar a su familia cuando sale del clóset entonces mañana vamos a tener esta discusión y van a haber profesionales como de PIFLA que son los padres de las lesbianas transgéneros y gays que van a estar hablando acerca de cómo los padres pasan por esto y cómo al final terminan aceptando a su familia claro y es algo tan importante para muchos jóvenes como tú que pues decidieron salir y dar a conocer su orientación pero para los padres a veces es difícil aceptar esto y eso es todo un proceso qué interesante que estén realizando esta práctica sí por supuesto una de las de las labores que hacemos como Latino GFD History Project fue pensando en que recaudar la historia de la comunidad LGTB y cómo con la misma poder educar a las personas no sólo de la comunidad sino también que se conviene a las demás personas muchísimas gracias me encanta mucho y la información está en pantallas por favor para que usted tome en cuenta esta práctica tan importante que se va a desarrollar mañana y también son diferentes actividades que se van a tener en el mes de junio vamos a estar hablando no va a ser ni la primera ni la última vez que estés aquí sentado esperamos que no que siempre nos inviten y después de la plática tenemos la fe que incluye todas las todas las religiones donde va a estar muy bonito también y el 5 de junio cerramos con la fiesta que va a ser en town muchísimas gracias por venir gracias por estar con nosotros yo sé estamos aquí disfrutando un día de belleza tenemos belleza por todas partes así que hacemos una pausa y volvemos con más muchas gracias y la información también la encuentran en nuestra página de Facebook la tiene difícil la tiene difícil usted la tiene difícil porque son bellas bellas son todas y ahora las vamos a conocer a una por una ya que las tenemos aquí en el estudio primera vez que están todas juntas y les toca a ustedes ahora deleitarse con lo que están a punto de ver así que sí vamos a empezar con una de ellas que es una chica preciosa nosotros también la tuvimos aquí en nuestro programa hace unos días y también la pudieron ver en las diferentes pues noticieros ella es Luzma de Venezuela Luzmarina ahí la van a ver de Venezuela la paisana ahí la tienen adelante Luzmarina pasa adelante estás en tu casa a ver ahí la tienen mírela bien mírela bien Luzmarina que es de Venezuela ella usted puede votar por una de ellas recuerde ahora vamos con la próxima la próxima jovencita que también participa en la belleza deportiva que es Hidalia Hidalia viene desde El Salvador un saludo ahí ven como manda el saludo a toda su comunidad y a toda la gente que en este momento podría incluso estar votando por ella exactamente 7 de junio el sábado 7 de junio podrán ver la belleza deportiva 2014 podrán verlo absolutamente todo la siguiente chica se trata de Dieny Villarroel otra boliviana más salgan por favor ajá y ahí tenemos a Dieny Dieny Villarroel Villarroel de Bolivia ahí pueden observarla y recuerden que también pueden votar por ella el 7 de junio sábado 7 de junio podrán ver la belleza deportiva 2014 la siguiente chica se trata nada más y nada menos que de Paraguay de Yamila Yamila está también Yamila con nosotros ahí está Yamila Cantero de Paraguay la vieron hacer el tiempo y ella es una de las bellezas deportivas que podrán ver como dice Néstor el 7 de junio claro pero por supuesto ojo Bolivia dice presente de nuevo y en este caso se trata de Gabriela de Gabriela también estuvo con nosotros acá en el sillón y estuvo comentándonos varias cosas sobre por qué debían ustedes votar por ella ya lo saben 7 de junio podrán verla 7 de junio ella es otra de las participantes Gabriela de Bolivia y también vamos a hablar de Esmeralda Esmeralda Flores en Salvador nuevamente se hace presente allí está Esmeralda la vieron hacer el tránsito no es fácil señores ya se los dije y ella lo hizo muy bien esta mañana ella es una de las chicas que pertenece al concurso la belleza deportiva así es otra paisana de Silvana desde Bolivia llega a nosotros Andreina Rodri también la hemos visto acá se me fue Andreina regresa Andreina no te me vayas ahorita sí está Franco ahí como loca buscándola ahí tienen Andreina Andreina Rodri es de Bolivia también la vieron la escucharon hablar acá en el programa en los motivos por los cuales usted debía votar por ella y Paraguay dijo presente de nuevo Paraguay está con Sabrina Sabrina de Francesco quien está con nosotros también esta mañana participando para la belleza deportiva otra de las muchachas del área metropolitana primera vez que Univision Washington realiza un concurso de esta magnitud las bellezas deportivas están con nosotros en nuestra casa aquí en Buenos Días Esteja haciendo historia como cosa rara Silvana como cosa rara y podemos seguir viéndolas por supuesto modelando recuerden que este 7 de junio ustedes podrán ver todo el concurso y también quiero hablarles un poco acerca de las condiciones del tiempo del tiempo para el día de hoy y los próximos días en pocos segundos van a ver el pronóstico extendido en sus pantallas y se trata de lluvias lluvias para hoy y para el día de mañana tenemos un 60% de probabilidades tanto hoy como mañana viernes, sábado y domingo el tiempo podría cambiar y podríamos estar recibiendo un fin de semana totalmente despejado eso es lo que le tengo a nivel del tiempo Silvana tú que me tienes te tengo por supuesto información mañana vamos a estar hablando con Dendria Aguilar acerca de mi casa tu casa vamos a tener los diferentes segmentos que siempre tenemos aquí y tenemos a Néstor que ya se me fue se me fue lo perdí lo perdí ya lo perdí con las bellezas deportivas son las candidatas que de todas ellas una será escogida y recuerda que usted tiene que votar a través de noticias DC.com www.noticiasDC.com por su favorita una de ellas será elegida para ser la cara de Univision Washington y una de ellas nada más y usted puede contribuir con su voto y con esto yo creo que ya nos despedimos perdí ya casi yo quiero aclarar algo lo que han estado viendo como lo dije anteriormente no es sudor yo no sudo estos son lágrimas de felicidad de mi rostro y les quiero recordar que el 7 de junio a las 11 de la mañana por Univision ustedes podrán ver este concurso la belleza deportiva en el que una de ellas una de ellas será nominada y será la ganadora de la belleza deportiva 2014 y será la imagen de Univision durante la gran fiesta del fútbol ¿qué tal? aquí está me sumo yo también voten por mí voten por Silvana ahí la tienen también y la verdad que sí me alegro mucho chicas y felicidades a todas ustedes porque todas están preciosas si me tocaría escoger a una sería muy difícil porque aparte de eso todas tienen el carisma también pueden hablar ante cámaras y lo han demostrado aquí estas mañanas gracias por venir hoy y muchísima suerte que les vaya muy bien ya sabe usted tiene que votar de hecho por eso es que decidimos que ustedes amigos del público fuesen quienes las escogieran porque es que nos tocó tan difícil el talento que tienen estas chicas y lo bellas que son que le hemos dado esa tarea a ustedes y todo el tiempo que han pasado votando pues ya va a tener un fruto el 7 de junio a las 11 de la mañana ustedes verán si estuvieron en lo correcto y si esa persona esa niña esa belleza deportiva por la que usted votó es la ganadora y la nueva imagen de la fiesta deportiva para Univision y también recuerde que ya tenemos los ganadores para karaokear el viernes por la mañana y cantar su canción favorita nos va a encontrar en nuestra página de Buenos Días DC nos vamos a un y más a un y más ¿sí? ¿todas? nos vamos a un y más ok y con eso nos despedimos hasta mañana vuélvalas a ver chao chao chao